qué tal amigos pues presentamos hoy el nuevo shimano exage 3000 sr chd es un carrete básicamente diseñado para pesca de inglesa y blasbah como viene con dos bobinas pues hay mucha gente que utiliza una para inglesa otro para blasbah o las dos para la misma técnica es un carrete que pesa 315 gramos el liderito viene con varios sistemas muy buenos como por ejemplo la doble manivela manivela doble el sistema de doble freno llevamos un freno normal de rosca y el freno rápido digamos de combate de palanca son cinco rodamientos es un carrete que tiene un ratio de 6,5 un ratio muy bueno y sobre todo el funcionamiento de shimano en todos sus carretes de este tamaño pues la verdad que es muy suave un carrete muy suave sin oscilaciones sin balanceo raro y la verdad que está bastante bien y después estéticamente pues un carrete que gusta gusta bastante con la bobina del color distinto al cuerpo que sólo está haciendo shimano en algunos modelos ya y la verdad que un carrete que está bastante bien shimano exage 3000 sr chd y disponible en liderpesca.com